de MyDarGansToropa, porque Simisielas oficialmente inició su serie, la serie de MinPin, que se catapultó en el primer trending topic en Tailandia. Por lo cual ellos tuvieron un programa con Pseul y pues ahí estaba Pin de lo más rejocijado porque estaba con sus dos hombres, con Win y con Min. Porque Win es la competencia de Min y por lo mismo Sugar Daddy se pasó cuidando lo suyo. No solamente estaban ahí en la onda de los abrazos, sino que también los fans mencionaron que cuando Pin se volteó, pues parecía que se iban a dar un beso, cosas que jamás responderemos. Pero justamente porque marcaron el primer trending topic el día de hoy, ellos hicieron un en vivo que básicamente se cortó por la mala señal. Y además había muchos mosquitos, como ellos mismos decían, estaban molestándolos y no los dejaban grabar. Pero todos los fans recalcaron que justamente Min, como cual Sugar Daddy, fue a dejar a la casa, a la puerta de la casa Pin, porque esos son los privilegios y por lo cual nosotros podemos decir siempre, juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Jam 4 y es que justamente misielas del día de hoy, ellos tuvieron un evento en donde las miradas nunca nos mintieron. Y sobre todo las de 4 hacia Jam, nunca lo hicieron, literalmente los dos se pasaron en la una de cuidarse el uno al otro, donde el uno iba al otro también. Y pues ahí estaban checando todo lo que les hacían los estilistas, no se separaban ni a sol ni a sombra. Y pues sí, misielas, porque esos son los privilegios de bros, hay que decir que durante todo el evento, los fans mencionaron lo lindos que se veían Jam 4, porque siempre se pasaron cuidándose, siempre se pasaron conversando. Y siempre se pasaron con una sonrisota de oreja a oreja, lo cual nos deja decir Jam 4, duren mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de nuestra pareja locamente enamorada y es que justamente el día de hoy salió este detrás de escena, en donde todos los fans mencionaron que esos besitos que se estaban dando, cosa de bros. Literalmente estaban con una sonrisota, porque esos son los privilegios, pero no es todo. De hecho, ellos actualmente están volando a Japón para un evento. Y miren ustedes, Pugui nos estaba presumiendo que estaba con Naravid. Y básicamente estaba exponiéndolo, diciéndole que él siempre dice que no gasta mucho. Pero en el aeropuerto ni siquiera pisan Japón y él ya estaba comprando cosas. Algo por lo que Naravid terminó respondiéndole a Pugui diciendo, simplemente son 5 cosas que he comprado. Y pues sí, durante todo el paso del aeropuerto, los fans mencionaron que Pugui iba detrás de Naravid de aquí para allá. Donde iba Naravid, iba Pugui, porque el espacio o el distanciamiento social no es cosa de bros. Y ellos claramente lo saben, así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Hablamos de Kevin, y es que justamente él tuvo un evento de moda en donde básicamente estuvo acompañado. No solamente de Benjamín, sino también de Top Top y de Kao. Porque sí, mis hielas, querido verlos otra vez juntos. Y pues como él es un hombre que no pierde oportunidades, decidió presumirnos que estaba en una cita con Boston, su pareja. Y pues su reel en Instagram constituía una cita completa con Boston. Los dos se fueron de cita a diferentes lados, se compraron ropa de pareja, se pusieron a comer dándose en la boca. Y pues por supuesto, esto nos deja claro que por encima de que terminó su serie, eso no quiere decir que ellos no estén tan juntos como siempre. Por lo cual nosotros pudimos decir, Boston y Kevin duran mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de Dao y Abroad, y es que mis hielas, luego de haberlos visto toqueteándose en su programa semanal, porque esos son los privilegios que tiene Abroad, pues agarresen. Durante todo el día de ayer, los fans denotaron que por el lado de Abroad, nos presumía a diestra y siniestra su anillo que le dio exclusivamente Dao. Porque incluso Dao lo fue y lo recogió en su auto como siempre. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Básicamente, hoy tuvieron una conferencia de prensa en donde Dao decidió mencionar que ellos jamás están separados. Dijo, así como yo lo sé hacer, él siempre me da ánimos. Cuando yo tengo que filmar hasta altas horas de la noche, él se sienta a un lado y se pone a jugar mientras me espera. Porque si mis hielas, esperar a tu bro en el trabajo es cosa de bros y no es lo único. De hecho, cuando hablaban de las canciones, básicamente aquí Abroad estaba diciendo que por favor estén atentos a la próxima canción. Y sí, por el lado de Dao, aprovechó las oportunidades para hablar de la canción, pero simplemente era una indirecta. Para decirle a la prensa que a él lo pueden llamar nuera. Sí, mis hielas, algo por lo que la prensa se quedó atonita y estupefacta. ¿Por qué Dao y Abroad esposos? Y pues sí, ¿cuán esposos pueden ser estos dos? Hay que decir que por el lado de Dao publicó esta Instagram Story en donde estaba con Abroad en una tienda comprando un adaptador de Bluetooth. Y por lo cual, Dao le estaba diciendo, ¿sabes? Yo te lo voy a comprar, ¿pero qué prefieres? ¿Jugar o yo? Y sí, mis hielas, porque él estaba ahí aprovechando sus oportunidades. Hay que decir que los fans se quedaron súper atónitos cuando los vieron salir en el Siam. Ellos decían, ellos ni siquiera estaban ya en el evento. Pero Dao estaba de cita con Abroad. Déjame claro que andar de cita es cosa de bros, así que siempre juntos, nunca y juntos. Hablamos de nuestra pareja sin miedo al éxito y es que agárrese, mis hielas, el día de hoy salió este detrás de escena en donde les estaba diciendo el director que ya pues se daban un beso y corte. Pero estos dos estaban tan ensimismados que continuaron besándose por encima del corte. Porque John Doong, novio, sí, pues sí, todos los fans han denotado que por el lado de ellos dos se han vinculado de una manera en este 2023 al punto en el que vemos como John le carga las bebidas, lo abraza. No importa en donde quiera que estén, ustedes pueden ver esos arrumacos que cada día se hacen más evidentes. Cosas que nos dejan pensando que está pasando, pero sin duda nos dejan decir siempre juntos, nunca y juntos. Hablemos de Mos Bank y su luna de miel en Japón, literalmente estos dos también han sido de las parejillas que disfrutan todo el tiempo en el exterior. Se vistieron como los japoneses, se tomaron fotos y pues por supuesto Banky, el fotógrafo oficial, el director de fotografía, él diseñaba todas las poses, todo lo que se va a publicar en los reels de Instagram. También le ofrecía su hombro a Mos para que descansara y qué lindo, qué lindo que disfruten su estancia en Japón. Por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Vamos a terminar estas noticias hablando de Cherry Magic y es que continúan las filmaciones de esta serie que se prevé salga en este mes que viene. Y pues todos los fans han estado súper felices de ver a todas las parejitas unidas filmando cada Q todos los días. Todos saben que esta serie promete, promete, todos los fans esperan que les vaya súper bien a Tainu y su regreso. Y sobre todo también es el regreso de Mark a las series del BL junto a Junior. Así que mis yalas preparecen porque pronto se nos viene la era de Cherry Magic. ¡Suscríbete al canal!